... Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre... ...se celebró en la UNED... ...el seminario titulado Teatro y Poesía... ...en los inicios del siglo XXI... ...en reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo. Un año más celebramos el trigésimo Congreso Internacional... ...del Centro de Investigación de Semiótica Literaria... ...Teatral y Nuevas Tecnologías... ...que yo fundé en el año 1991... ...y que es el grupo de investigación... ...más veterano de toda la UNED. Este año, siguiendo el parámetro de estudios... ...sobre el teatro del siglo XXI... ...ya que hemos hecho el teatro y la música... ...el teatro e internet, el teatro y filosofía... ...el teatro y los deportes, etcétera... ...siempre en el siglo XXI... ...que es lo que no se estudia en la universidad. Con lo cual, este año hemos querido armonizar... ...dos facetas muy importantes... ...que por otra parte están muy ligadas ya... ...desde nuestro teatro del siglo de oro... ...el teatro y la poesía. Intervienen 40 ponentes... ...de diversos países... ...tanto europeos... ...como de Norteamérica, de Argentina, etcétera... ...y unos 30 asistentes... ...que desde un punto de vista a través de... ...porque el seminario se celebra... ...ívidamente, es decir, presencialmente... ...y en línea... ...unos 30 asistentes... ...por lo cual hacen que estemos ante unos 70 asistentes... ...que después se van a ver multiplicados... ...y enormemente multiplicados... ...por toda la recepción que tienen... ...nuestras actividades en Canal UNED... ...y a través de los vídeos de cada uno de ellos... ...yo estoy muy satisfecho... ...porque es el acto mío oficial... ...de despedida de la universidad, de la docencia... ...me van a seguir teniendo aquí, ni qué decir tiene... ...pero de otra manera distinta, ¿no?... ...y que se haga mi reconocimiento de esa labor... ...ya tan larga, es que... ...de los 50 años que tengo de docencia... ...43 los he dedicado a la UNED... ...no solamente como docente... ...sino también gestionando puestos de responsabilidad... ...como el decanato durante 8 años... ...de la Facultad de Filología... ...o 14 años de la dirección del departamento... ...es decir, que casi la mitad... ...también la he dedicado en pro de la UNED... ...de más, como fui uno de los primeros... ...que llegó a esta universidad... ...ya como profesor adjunto... ...que entonces se llamaba... ...pues me han tocado a mí... ...pues inaugurar y abrir una serie de caminos... ...de los cuales yo estoy muy satisfecho... ...este teatro tendrá... ...este seminario sobre teatro y poesía... ...tiene un cierre estupendísimo... ...con dos figuras muy señeras... ...de la poesía, Luis García Montero... ...y del teatro Alberto Conejero... ...sin olvidar las dramaturgas... ...que hemos invitado... ...a cuatro jóvenes en general... ...puesto que una de las trayectorias nuestras... ...siempre ha sido... ...ayudar a los creadores jóvenes... ...en este mundo... ...puesto que ya los mayores ya tienen sus... ...sus pautas y sus contactos... ...y no merecen mucha ayuda... ...pero los jóvenes... ...sí que lo merecen... ...y eso hemos dedicado... ...con lo cual... ...muy satisfecho... ...muy agradecido... ...y esperemos que este seminario... ...tenga continuación con otros posteriores... ...como así figura en mi legado... ...a la UNED... ...de las cuales ya se ha hablado en otros programas... ...y que el año que viene vamos a tratar... ...el teatro y la ciencia... ...como desde el punto de vista teatral... ...se ve el aspecto científico". Esta trigésima edición del seminario Selitenat... ...ha sido de nuevo una ocasión... ...para la discusión académica... ...para la investigación... ...para presentar resultados... ...de lo que se está trabajando en este momento... ...y ha sido de nuevo una ocasión... ...para que especialistas del ámbito nacional e internacional... ...se reúnan... ...dramaturgos, investigadores, académicos... ...para discutir y analizar... ...el presente, el pasado y el futuro... ...de la poesía y el teatro... ...en esta ocasión además había un tema central... ...una temática que les ha reunido... ...y era pues rendir homenaje al profesor José Romera Castillo... ...que como sabemos creó este seminario hace ya 30 años... ...y ha supuesto sin duda... ...una piedra de toque para todo lo que tiene que ver... ...con la semiótica, el teatro y la poesía. En el seminario participaron grandes profesionales del teatro... ...la literatura, profesores de universidad, etc. ...las temáticas tratadas fueron muy ricas y variadas. En mi reflexión sobre las relaciones del teatro y la poesía... ...la poesía y el teatro... ...voy a partir de Federico García Lorca... ...que afirmó en una famosa entrevista... ...que en el teatro el poema se levantaba... ...y se hacía personaje en un escenario... ...para hacer una reflexión desde mi experiencia personal. Yo estaba escribiendo un libro de poesía hace unos años... ...que se acaba de publicar ahora, no puede ser así... ...y al mismo tiempo recibí el encargo de hacer una versión... ...para el Festival de Teatro de Mérida... ...con el director José Carlos Plaza... ...del Prometeo Encadenado, la tragedia de Esquilo... ...y me di cuenta al releer esta tragedia... ...que tenía una lectura con muchas implicaciones... ...de lo que yo estaba intentando hacer en la poesía. La crisis de la modernidad, la posmodernidad... ...tenían que ver en mi sentir con un esfuerzo de resistencia. Si Prometeo tenía derecho a sentirse decepcionado... ...con los seres humanos, porque se había arriesgado... ...al castigo de Zeus, al darles el fuego... ...y después los seres humanos habían tenido un proceso... ...de degradación muy notable, de guerras, destrucciones... ...yo estaba reflexionando en mis poemas sobre la modernidad... ...veía las contradicciones y los peligros de la modernidad... ...pero me daba miedo que la posmodernidad... ...renunciase a los valores de la democracia... ...y desembocase en un populismo reaccionario, instintivo... ...que renunciase a la razón, a la verdad... ...era la época en que Trump estaba poniendo de moda... ...las mentiras y estaba diciendo que era su realidad alternativa... ...y yo lo que quise es darle una segunda oportunidad... ...a la ilustración y en eso pues me puse a trabajar... ...para pedirle a Esquilo que le diese a Prometeo... ...la orden de darle una segunda oportunidad a los seres humanos... ...voy a contar mi taller literario... ...de la poesía al teatro y del teatro a la poesía. Mi ponencia aborda las relaciones históricas... ...tan hondas, tan intensas, a veces problemáticas... ...a veces felices, entre la poesía y el teatro... ...dos formas de expresión, dos formas artísticas... ...que han tenido desde siempre una relación muy honda... ...si no son realmente lo mismo... ...y especialmente la reacción idealista... ...a los intentos de ciertas escuelas o preceptivas... ...por convertir al teatro en una expresión más del realismo. Todos los participantes y asistentes... ...elogiaron la larga y fructífera trayectoria profesional... ...del profesor José Romera Castillo. El profesor José Romera Castillo es una institución... ...en nuestra universidad, en Lagunet... ...puesto que ha entregado toda su vida... ...no solamente personal sino profesionalmente... ...ha creado una escuela... ...es un auténtico maestro formador de formadores... ...puesto que por sus manos ha pasado muchísima gente... ...bien preparada en el tema de la filología, la literatura... ...la semiótica, la narrativa, el teatro... ...en definitiva todo lo que tiene que ver con el mundo... ...de la comunicación. Es un auténtico comunicador. En sus cualidades como investigador y como profesor... ...pueden destacar muchas... ...pero de las más importantes es el crear equipo... ...esas cualidades de innovación... ...de tener esa visión internacional... ...como tiene él, de haber sido capaz de aglutinar... ...universidades de todas partes del mundo... ...de todos los continentes, diría yo... ...desde América sobre todo, Asia, Oceanía... ...hasta nuestra querida Europa. Es de resaltar su capacidad también de innovación... ...puesto que a pesar de la edad... ...puesto que hoy lo que celebramos es precisamente... ...su último día de trabajo en nuestra universidad... ...ha sido capaz de ver más allá, de ver el futuro... ...de las nuevas tecnologías. De hecho, lo que hoy estamos conmemorando... ...es ese nexo entre lo que es la filología clásica... ...con las nuevas tecnologías y digitalización... ...y él, ¿cómo lo ha plasmado? Pues precisamente en la fundación de una revista... ...que signa, que lo que une es la literatura, el teatro... ...con esa nueva tecnología que va a ser el futuro... ...de la comunicación. Además de crear, que fue el pionero en nuestra universidad... ...en el año 91, un centro de investigación... ...relacionado, dedicado a la narrativa y a la semiótica. Estas cualidades de este profesor lo que le permiten... ...es ser uno de los ejemplos de nuestra universidad... ...que lo que ha creado es esta escuela... ...y deja un reto muy importante para nuestra universidad. Sus estudiantes, sus alumnos, todos le van a recordar. ¿Cómo le vamos a recordar? Pues precisamente por otro gesto muy altruista... ...a que ha querido regalarnos a la UNED... ...que es precisamente un legado que nos ha dejado... ...del que ya hemos hablado otras veces... ...no vamos a profundizar, pero desde luego es... ...dar su vida más allá de su vida... ...para cuando los nuevos alumnos, las nuevas generaciones... ...puedan venir y trabajar en esta universidad... ...en pro de la comunicación y de la literatura. En cierto sentido es una despedida... ...del profesor José Romera Castillo... ...que durante tanto tiempo ha dedicado su vida a la UNED... ...y además para que esta participación continúe en el tiempo... ...se ha fundado el legado José Romera Castillo... ...que sin duda será el motivo por el que esta actividad... ...seguirá impartiéndose durante mucho tiempo. Realmente es muy difícil sintetizar en pocas palabras... ...la figura de alguien tan importante para nuestra academia... ...y nuestro teatro como es el profesor Romera. Yo creo que lo mejor que se puede decir y lo más justo... ...es que ha sido es y será un entusiasta. Y además uno de esos hombres en los que es muy raro encontrarlos... ...en los que coincide el rigor académico... ...con el rigor de la pasión teatral. Creo que no sólo nos ha regalado la intensidad de su mirada... ...la hondura de su mirada, su capacidad de análisis... ...sino que ha sabido crear en torno a su figura... ...una verdadera escuela de hombres y de mujeres... ...que van a continuar con su legado. Para mí ha sido un reconciliador, un punto de encuentro... ...entre la academia y el teatro que no siempre se han llevado muy bien... ...y en el caso de la figura del profesor Romera... ...coinciden y felizmente. Con José Romera tengo una amistad desde hace muchos años... ...él estudió en la Universidad de Granada... ...y después desarrolló una carrera universitaria... ...que hemos seguido dentro de la comunidad... ...su labor en la crítica literaria, en la literatura comparada... ...sus análisis sobre el teatro, sus estudios sobre el teatro y la poesía... ...se han compaginado con sus labores como organizador... ...como responsable de espacios, de seminarios, de congresos... ...y en ese sentido es una referencia imprescindible... ...en nuestra comunidad universitaria de los últimos años. Un merecido reconocimiento al profesor José Romera Castillo... ...en el marco del trigésimo Seminario Internacional... ...del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral... ...y nuevas tecnologías Selitenat.